que cobra la ciudad del futuro la ciudad de su familia la ciudad más bonita del sabote de la florida venga con su familia a vivir donde todo el mundo quiere vivir porque tenemos casas muy baratas casas reposeídas por los bancos casas que antes costaban 300 mil y ahora se consiguen 70 80 90 mil dólares casas casi nuevas de tres cuartos dos baños dos garajes esta es la ciudad de los canales la venecia moderna tiene más de 300 millas de canales navegables que salen al mar o salen a canales de agua dulce tenemos lotes de esquina tenemos lotes con salida agua dulce y tenemos lotes con salida a canal en este momento está muy barato llame nosotros conseguimos financiamiento con los bancos o conseguimos un financiador privado que le preste su dinero sin ningún compromiso para comprar su casa que hay cual está cerca a 20 minutos del mar a 20 y 25 minutos de un aeropuerto internacional cualquier duda llamar a sergio jaramillo que le ayudará a asesorarlo a comprar su casa yo soy realtor y tengo más de seis años de experiencia en que cora por mayer y jayacris si usted quiere retirarse véngase para que hay cosas donde está donde está el futuro de sus hijos y su familia o donde usted puede pasar tranquilamente el resto de su vida sergio jaramillo su realta de confianza 239 641 y y y 2 dos Gracias.